Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy vamos a hablar sobre los funnel de nurturing leads y parece algo muy sacado, muy complicado, pero para nada. El nurturing al final significa nutrir en inglés. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estos funnels que se pueden implementar tanto en redes sociales, pero sobre todo funnels muy efectivos dentro de email marketing. Recordar que si estamos trabajando cualquier estrategia en cualquier red social, sobre todo en LinkedIn, que es la red que más nos encanta, es interesante sacar a los potenciales clientes a tu CRM para que puedas hacer un seguimiento correcto. Y, por ejemplo, a través de el que nosotros utilizamos ActiveCampaign, este CRM, que también te permite implementar múltiples estrategias de email marketing, te va a permitir elaborar una secuencia de correos que serían parte de este embudo para ayudar a nutrir, para mantener esa relación con el cliente, con ese potencial cliente y de manera en que le estás educando sobre las necesidades, objetivos, expectativas que tiene, que ya sabes que tiene ese público objetivo, ya saben siempre recordar y hacer un buen estudio de sus avatares para entender claramente cuáles son esas necesidades, objetivos, deseos. Y en base a eso, pues, le puedas dar el contenido educativo. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que para hacer estos funnels de nurturing leads o el nutrir a los leads, es importante también segmentar. Y para eso te ayudan estas herramientas que mencioné hace un momento, herramientas de automatización, en el cual es importante que tú, claro, definas cuáles son los diferentes segmentos que puedes tener en esa base de datos. Por ejemplo, si estamos hablando de una ferretería, por ejemplo, habrá gente que la sección de eléctrica, la sección de electrónicos, la sección de carpintería, la sección de cocina, en fin, la, esta empresa puede ir capturando los leads, ¿no es cierto?, los nombres, los correos, pero irlos clasificando. Una persona que compró un foco, pues, o insumos de temas eléctricos, pues, obviamente estará interesada en, o tiene sus objetivos de montar algo eléctrico, ¿no? Alguien que está haciendo un jardín, ¿no? Entonces necesita, y le pondré en un segmento propio de productos de jardinería. Entonces, esta empresa, poniendo un ejemplo muy claro de esta ferretería, puede segmentar su base de datos en aquellas personas que les gusta la jardinería, perdón, y los otros los que les gusta la electricidad. Entonces, mandará mensajes educativos por esas diferentes temáticas, a los de jardinería, obviamente de jardinería, y a los de electricidad o eléctricos, pues, de tal manera, ¿no? Entonces, así es cuando nosotros lo hacemos y somos relevantes para que el contenido educativo que estamos enviando sea relevante para ese público objetivo, porque esa es su necesidad. Y no caigamos en el spam de, pues, mandar a todo el mundo toda la información. Esto es un grave error. Y de ahí, cuando se implementa de manera efectiva estos funnels de nutrición de leads, pues, ayudan mucho a que esa relación con el cliente siempre se mantenga viva. Siempre vas a estar en la mente del consumidor, siempre vas a estar en su bandeja y siempre, si estás ofreciéndole contenido de valor, pues, lo agradecerá y cuando necesite de ti, pues, te comprará, ¿no? De eso se trata. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.